Bien, bien, ya con la vuelta del Jútbol otra vez, la Copa viene a la Liga, lo que viene el fin de semana. Pues fíjate, justo me pillas aquí con la aplicación de B3 y 5, pedazo de aplicación abierta aquí en el móvil, echándole un vistazo a los partidos. Mira, el primero que tenía yo aquí subrayado, el Real Madrid llenado el sábado a la una, yo ahí no lo tengo dudas, yo he apostado ya por el uno, lo tengo fijo ahí, no sé a qué te parece eso. Es difícil que el Granada de la sorpresa y ahí lo que se apuesta por la victoria, pero sí que se puede combinar quizás con alguno de otros dos partidos igualados de esta semana. Sí, bueno, yo también llevo aquí, mira, apuntado, aquí está, Real Sociedad-Sevilla, otro partidazo, mira que el Sevilla viene de caer contra el Real Madrid, pero bueno, no deja de ser el Sevilla, tercero en Liga, yo creo que las opciones intactas. Sí. Y la Real, que bueno, para mi gusto es de los equipos actuales ahora de España, que mejor fútbol está practicando. Yo ahí voy a decantarme por el factor campo y me la voy a jugar con la Cal Sociedad. Veo yo más favorito al Sevilla, Manuel, porque el otro día es verdad que tuvo ese tropiezo en Copa, pero en Liga, con esa ambición que tiene San Paolo y lo suyo, no pueden fallar más y yo creo que es un partido bonito de los que sabe jugar el Sevilla. Apuesto por él los dos ahí. Bueno, y el último que tenía aquí ya, para completar la combinada, el domingo 8 a las 9 menos cuarto, el Villarreal-Barça, ahí yo una X, yo ahí no veo, mira el Barcelona que sí, que está bien, pero el Villarreal tiene tu peces en la Copa, pero en su campo, en el Madrigal, ya le ganó al Atlético de Madrid hace bien poquito. Los partidos duros se le dan bien, yo ahí me la voy a jugar con una X, no sé tú qué piensas. Me la juego también por el dos, me la juego porque el Barcelona no puede dejar escapar más puntos, el Real Madrid tiene ese partido atrasado en Liga y podrían ser ya muchos puntos de diferencia. Apuesto por el dos, aparte yo creo que Neymar, Messi y Luis Suárez vienen con ganitas y yo creo que la victoria se la lleva el Barça. Bueno, pues vamos al lío, yo voy a hacer la combinada, no voy a perder ya ni un tiempo más.